Acá estamos justamente en medio de una reunión con la cooperativa a fin de analizar la presentación que nos hacen ellos de los costos, de los incrementos, de los ítems, de los contratos. Hay cosas que uno desconoce y, bueno, se tienen que empapar con la fuente, que son ellos justamente los que están llevando este incremento directamente al bolsillo de los usuarios, que somos nosotros igual. O sea, nosotros no estamos ajenos y en representación de los vecinos... Exactamente, y en representación de los vecinos estamos justamente con esta reunión tratando de analizar y entender bien cómo viene la mano del incremento significativo que se vivió este mes pasado, ¿no? Bueno, hablamos de 300 y 400 pesos, un incremento muy fuerte para el bolsillo de cualquier usuario. Sí, sobre todo después de tanto tiempo que estuvo congelado, que cuando uno se acostumbra a pagar más o menos todos los meses lo mismo, el incremento es notorio. Bueno, ahora vamos a tratar de entender cómo viene este aumento, no es el único, obviamente, sabemos que todas las cosas están acomodándose, estas cuestiones de congelamiento sabemos que también no son eternas, pero bueno, hay que ver cómo podemos abordar sin que el incremento afecte sobre todo a las familias que no tienen trabajo, hay cuestiones para atender, que es menester de nuestra participación justamente, y ver qué propuestas se pueden hacer al respecto. Concejal, tenemos incrementos, pero bueno, también hay que ir viendo la proyección de las obras para mejorar los servicios, entre Bielin hay mucho por hacer, y hay una deuda en obras de infraestructura bastante importante para mejorar la línea rural, una obra de subestación Cinco Esquinas que hace años se promete y todavía no se cumplió. Exactamente, justamente es el tema de las obras una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, cuando los precios están congelados, sobre todo en los ingresos y los costos en los materiales, uno va a comprar y lo que hoy valía dos pesos no vale dos pesos mañana, se hace bastante difícil abordar un trabajo de obra, que es lo que requiere el vecino también. Bien, esperemos, propuestas hay un montón, la idea es ver cómo se pueden acomodar para que esas obras sean factibles y las respuestas estén en tiempo y forma para los usuarios. Y todavía, mira, recién empezamos la reunión, estábamos justamente charlando y abordando el tema tarifario, que era lo que queríamos entender de base para poder después explicar a los vecinos, porque bueno, justamente el viernes, el jueves, perdón, fuimos a visitar una casa y lo primero que nos mostraron fue la boleta de la luz y lo que necesitan es una explicación. Entonces, bueno, la idea es estar empapados de cómo viene este aumento para dar respuesta y poder entender y ver de qué manera podemos proponer algo, no podemos decir un subsidio, pero sí una manera de abordar ese incremento por otro lado. Vamos a ver qué se puede proponer justamente. Bueno, no tiene injerencia el Consejo Deliberante sobre la tarifa de energía eléctrica. Ustedes sí tienen una comisión reguladora que regula la situación de los servicios sanitarios, pero no así la energía eléctrica. Exactamente, y bueno, frente a la comisión reguladora es lo que uno trata de hacer negociaciones y de hacer propuestas. Tenemos un representante justamente de nuestro bloque, que es el señor Horacio Masachese, que está participando en esas reuniones y él representa la voz del pueblo. Entonces, la idea es poder proponer algo que genere satisfacción también para el usuario y no que todo se transforme en un costo.